¡Vale! ¡Es mundial! ¡Es mundial! ¡Olivia! ¡Es mundial! ¡Atención! Todo preparado en este momento para este segundo. Arranca en este instante. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Haciendo el tránsito en este momento. Vamos a ver marcando Joaquín Mercado el paso por parte del equipo de Brasil. Hace exactamente el mejor tiempo por ahora. El representante, sí, señor, de Brasil, Guillermo Abel Rocha. Guillermo Abel Rocha para terminar. ¡Uy! Ganó distante. Y metiendo una espacata impresionante para... Observamos en línea de partida a Faverson Bonilla Castillo. Y por Costa Rica, Norland Ruiz ya empiezan a rodar. Está Guatemala. Observa usted en pantalla. Guatemala que viene de azul aquí marcando. Empieza a mirar. Despejado lo que son. Hay que mirar entonces el comportamiento en la pista mundialista en el departamento del Tolima. En la ciudad de Ibagué. Se va metiendo por ahora. Se acomoda. Viene. Metió el patín. Y claro, venía cerrando. Ese patín. Está cerrando Guatemala. Vamos a ver. La Costa Rica. Ganó el guatemalteco. Nos vamos para una nueva serie. Atención en la India. Está colocado el de la India en el punto de contramete el mexicano. Josué Cantú Alaniz colocado en punto de partida. Atención que Colombia tiene aquí a Salomón Carballo. Y tiene también a John Tascón. Holguín. John Tascón. Dos colombianos. A ver, mi querido Alfredo. Viene cumpliéndose en este momento. Atención. La cuarta serie. El cuarto gi para el de la India. Para el de México. Mejor el de México. No hay nada que hacer. Va a ganar en su gi. El mexicano termina. El mexicano Josué Cantú. El mejor tiempo. Ese es el mejor tiempo. Sí, señor. Usted tiene razón. Pero para el segundo tiempo. Para el segundo. Sí, señor. Y el otro. El muchacho de Costa Rica. Eso 19. 5. 0. 4. Ya estamos entonces hablando. Usted observa en pantalla de Venezuela. Efectivamente. Venezuela y Francia. Bernardo Florian. Y también está por Venezuela. José Rojas. Los dos que están en este momento cumpliendo la prueba. Estamos en el campeonato del mundo de patinaje. Los países que se han reunido en Colombia venían cruzando. Metía el patín. Aquí creo que empieza Bernardo Florian de Francia. La World Skate y la Federación Colombiana de Patinaje con Alfredo. Una nueva serie. Sí, señor. Nueva serie que integra el representante del Ecuador. Representante de los Estados Unidos. Atención. Le hacemos el seguimiento al ecuatoriano. Le hacemos el seguimiento al estadounidense. Gabriel León. Gabriel León. Va mejor tiempo ahora el ecuatoriano. Ricardo Ventimilla. Ricardo Ventimilla viene con el mejor tiempo. Atención para el remate. Ventrando en el remate. Gana el ecuatoriano. 18.997 en México. 18.647 para Alanis Cantú. Se parece el apellido también. 18.738 para el venezolano José Rojas. Y 18.787 para el francés. Y se escucha este ambiente en las tribunas alrededor del escenario mundialista porque está Colombia. Está Salomón Carreballo con el 3-0-1. Viene el colombiano. Se va metiendo por ahora. Va de manera veloz. Rápido. Despejado el horizonte para cerrar. Allí metía el patata el colombiano. El mejor tiempo porque fue mejor. Ganó la serie. Mejor tiempo. Sí, señor. Tenemos otra serie en este momento. Estamos en el Jib. Correspondiente después del colombiano. El Salvador e Irán. Están en este momento en escena. Irán como mejor tiempo. El Salvador haciendo un buen registro. Está saliendo de la última coda en el Peralte Sur. En cara a la recta para su remate y termina. Y el segundo mejor tiempo lo hizo su rival. El italiano Andrea Cremaci. 17.737. Ahora el tercer lugar lo tiene el 17.929 del guatemalteco, Manuel. Muy bien. Aquí ya se pasa a la serie 10 por ahora. En ese orden, Alfredo. Pendiente de Chemo. Porque viene Bolivia. Hoy a salida en falso allí para Alberto Rivera. Creo que era el de Bolivia. Lo observamos ahí en pantalla a través de los dispositivos móviles. Usted está conectadito a través de las diferentes plataformas. Aquí desde Ibagué, desde el departamento del Tolima. Esta alianza de medios, Fede Patín TV, Conseje Producciones para World Skate TV. Están rodando ya Brasil y Bolivia. Viene marcando el paso por ahora. Observa usted a Brasil en pantalla. Se va acomodando. Entraron los primeros 100 metros. Empieza a acomodarse. Marcando en la contrameta para cerrar. Efectivamente viene Brasil y Bolivia. Aquí se cambió la serie. Alfredo, los dos que vienen para cerrar. Vamos a ver el tiempo. Venía cruzando Brasil. 17, 7, 37. Tercero para Guatemala. 17, 9, 29. Me sirven todos los que bajen de 18, Chemo. Sí, señor. Bueno, pero es difícil bajar de 18. Vamos a saludar entonces cuando tenemos nueva serie en este instante. En el territorio exactamente del patinódromo. Voy a saludar a Eugenio Baena. El campeonato mundial. Hay que decir que Colombia es súper favorita indiscutiblemente. Y ya hemos visto la primera medalla de oro de Colombia en estos instantes correr en esta pista. Salomón hizo todo perfecto prácticamente. La alogación que tuvo en la primera manga para coger la curva trenzando, que es lo más importante. Sin hacer carrito, lo catapulta para que esté en una final importantísima. Y ahí con Salomón vamos a tener la primera medalla de oro para Colombia. Sí, señor. Argentina está en la pista. Estamos en el gil correspondiente. Argentina-Portugal. Argentina-Portugal por delante. El representante de Portugal en este momento está saliendo del último escóter. El pédate sur viene para el rebate. ¡Argentina! Argentina-Argentina-Mete el patín, Argentina. Estamos hablando de Agustín Peluso. Metió Peluso el pedal. Metió Peluso exactamente el patín. Que no, emite lágrimas. Un saludo cordial para él, realmente debe estar escuchando la transmisión indiscutiblemente que en estos instantes estamos viviendo aquí en este patinódromo, que a propósito no lo conocía y es una joya arquitectónica de los patinódromos colombianos. Muy bien, señores, representante de la India, representante de México en pista en este momento. Mejor para el mexicano. Chemo, te escucho. Sí, señor, hay un tiempo bueno por aquí que es el tiempo del ecuatoriano. Yo digo hablando de los mejores, ¿no? Hizo 18-1-16. Es un buen tiempo para él. Alfredo, vamos a otra serie aquí. Sí, señores, nueva serie en este momento en pista. El venezolano está marcando el mejor tiempo. El venezolano le hago el seguimiento. Entra el primer codo en el peralte sur. Sale del segundo codo. Hizo la trenza perfecta. Va a rematar el venezolano. Remató el venezolano, me parece, a mí gana el hombre que entró en... 9-0-7. Yo creí que los indios, de los de India, estaban más lejos. Se están acercando, Eugenio. No, no, y lo importante que hemos visto, porque esto apenas está apareciendo. El campeonato está naciendo apenas. Pero hay una cosa que es importantísima decirle a toda la teleudiencia, a toda la audiencia. Estamos viendo que todos los patinadores saben patinar. Es importante eso. En otros mundiales hemos visto unas distancias enormes. Es decir, es un patinador que lógicamente está demostrando que sabe, que tiene su sabiduría, que ha comido pista bastante con otros que apenas están llegando y apenas están defendiéndose para no caerse en la pista. Acá todo el mundo, todos los patinadores que hemos visto salir de algunos países emergentes, como el caso de India, en fin, están patinando muy bien. Y eso es importante. Saben trenzar, saben coger las curvas y lógicamente eso le va dando un bagaje al patinaje mundial en forma importante. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, yo creo que para esta noche, cuando se cumplan las finales, por ejemplo, en estos hits, el ganador en hombres va a estar alrededor de los 17.4, 17.3, va a ser el gran tiempo para ganar la prueba. Y lógicamente el gran favorito es el Rey Salomón. El récord del mundo lo tiene Joseba Fernández con 15.879. Es imposible llegar hasta por ahí, creo yo. Vamos a ver. No, yo creo que es difícil. Colombia va a pisar duro desde un principio, Chemo. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una nueva serie, mi querido Alfredo. Ecuador, Estados Unidos, Ecuador, Estados Unidos. Partió en punto de contramete, Ecuador en punto de meta, lo hizo Estados Unidos. Mejor tiempo va a ser para el ecuatoriano. Marca el mejor registro, el ecuatoriano está en este momento. Entrando el primer codo en el peralte sur, sale del segundo codo, buena la trenza. Bueno, el espacata que mete para el remate. Vamos al Rey Salomón, metidito ahí, Ríquere. Salomón, Enrique Carvallo. Atención que parte el giro correspondiente. Uy, todos me tocan a mí, dice Chemo. Todos los que anulan, me tocan a mí, Chemo, te escucho. Sí, señor. Pero bueno, esto es normal aquí en el patinaje y en cualquier deporte. Las salidas nulas y cuando son dos, chao, se van. Sí, señor. O sea, esto es también como en el atletismo. Todavía no tengo. Partida, partida es nula y... Es nula y... ¿Y el segundo salido? Y hasta luego... Tarjeta roja. Sí, señor. Tarjeta roja para el patinador. Pero aquí saldrían los dos exactamente. Nos preparamos ahora de nuevo. No hay bandera azul arriba. Somos señoras y señores para todo el mundo. Transmisión oficial. WorldSky TV. Fede Patín. En una plataforma donde está CG Producciones. Parte de la serie europea. El italiano y el alemán. El italiano en este momento está saliendo del último codo en el peralte sur. En cara a la recta de Popular en este instante. Bueno, el braceo. Viene el compás de sus piernas. Entra al primer codo. Sale del segundo codo. Viene para el remate el italiano. Uy, uy, uy. Ganó el italiano. Metió una espacate impresión. Solamente que Dalia Soberanis logre superar aquella medalla de bronce en Barcelona. Y es la gran aspiración que tiene en este momento Guatemala. La expectativa. Porque Guatemala se está viviendo el patinaje como aquí. Impresionante. Oye, Dalia Soberana nos ha ganado aquí. Aquí en Colombia nos ha ganado. A ver, arrancó la prueba. Sí, señor. Esta es la última serie. Atención, Colombia. Está en la pista. John Eduard Tascón. Vamos a hacerle el seguimiento. Treiner preciso. Para el colombiano. Entra el primer codo. En el peralte de la ortezana del segundo codo. Bueno, la trenza. Viene para el remate el colombiano. Pasa primero el colombiano. Mejor tiempo. Mejor tiempo. Este bajó de 18 también. ¡Colombia es mundial!